Give me the tingle, baby Hello, motherfucker Y conseguir básicamente un Percaholic Porque es nuestra recompensa como tal Cabe decir que este tutorial está bastante, bastante, bastante sencillo Sin embargo sí está tedioso Porque hay veces donde necesitas hacer un paso Y si tú la riegas la tienes que pasar ronda para volver a repetirlo Entonces son bastante tediosos el hecho de estar pasando ronda Y no poderlo hacer en una ronda baja Pero pues si te sale todo bien Puedes hacerlo sin duda alguna en ronda 6 o ronda 8 Así que bien dicho eso Vamos a empezar con este bonito tutorial Como primer paso lo que necesitamos encontrar son dos objetos El primer objeto es un Windex por así decirlo Un limpia vidrios Y una franela, un trapo, un pedazo de tela para poder limpiar Pues básicamente estos tienen 3 localizaciones cada uno Así que vamos a empezar con el limpia vidrios La primera localización se encuentra cerca del bar de la segunda planta Inclusive se encuentra enfrente de la máquina de Cost & School Aquí se encuentra la primera posición de este limpia vidrios La segunda posición se encuentra en el Subway Donde están los casilleros Aquí a la derecha lo podemos ver en esta esquina Y si no la última se encuentra en el Bar Punk Enfrente del escenario a la derecha Para la siguiente vamos a ocupar la franela O el trapo limpio No sé realmente como lo conozcan Simplemente es un pedazo de tela La primera localización se encuentra en la disco Hasta arriba en el tejado Cerca de la caja mágica Se va a encontrar sobre estas cajas de madera La siguiente localización se encuentra Subiendo la escalera que está frente a Mule Kid Al lado de Boomstoppers Aquí fue donde me salió a mi Básicamente está un poco pequeño Sin embargo si se alcanza a ver cuando lo tomo Y la última localización se encuentra en el trono del Rey Rata Encima de estas cajas de pizza Ahí lo podemos encontrar Pues bueno básicamente una vez de que tengamos estos objetos Lo que tenemos que hacer es irnos a la máquina de Cost & School Y apretar cuadro Aquí la acción de que va a hacer es limpiar la sangre Para poder comenzar a jugar Con esto vamos a obtener nuestra primera calavera Para el siguiente paso lo que tenemos que hacer Es subir al tejado de la disco Y en este tejado vamos a encontrar fichas Básicamente estas fichas es de un juego bastante famoso Llamado Majon El cual si es que no llegas a conocer al igual que yo Y nunca en tu vida lo has jugado No te preocupes Básicamente se puede hacer bastante bastante sencillo Siempre y cuando tú tengas internet Para tener acceso a una página Sin embargo vamos a pasar primero con las ubicaciones de estas fichas Básicamente tenemos que encontrar cuatro Que son las restantes para poder completar nuestro mazo Y completar este paso La primera localización se encuentra a la derecha de Bolts Básicamente es el perk de Electric Cherry Que está saliendo del Pink Cat Lo podemos encontrar en esta esquina La siguiente localización se encuentra fuera de la disco Arriba de un barril se encuentra la siguiente localización La tercera localización se encuentra dentro de la disco En el segundo piso vamos a encontrar este bar Donde podemos ver una pizza Inclusive está al lado de la máquina de Ghost and Skull La siguiente lo vamos a encontrar en el mismo tejado En una mesa circular Podemos encontrar otra localización Otra localización más se puede encontrar cerca de Tough Knuff Que básicamente es el Juggernaut Lo podemos encontrar en esta esquina La siguiente localización se encuentra en Racing Strips Que es frente a una puerta que se abre con la habilidad Chief Esta mesa roja se encuentra frente al perk de Staminop O como ya te lo dije Racing Strips La siguiente localización se encuentra en el bar de Punks Con el pasillo que está atrás Lo podemos encontrar en esa mesa Otra localización se encuentra en ese mismo bar En esta mesa Ahí podemos tener otra localización El siguiente se encuentra en el Subway Bajamos por el Pincat Y lo vamos a encontrar en esta panca La siguiente localización se encuentra Subiendo por las escaleras de Boomstoppers En el cuarto anterior de la máquina de Ghost and Skull Se encuentra en una mesa roja Y la última localización va a ser en la misma disco En este pilar Ahora necesitamos pasar a la página A la página de descripción Para que podamos completar este paso Para este paso como les digo es bastante sencillo Lo único que tienen que hacer es venirse a esta página Y poner cada una de sus fichas que a ustedes les salieron Es decir si les salieron 3 círculos Ponen los 3 círculos Si les salieron 2, 2 Les ponen 2, 2 Y así suavemente hasta que les salga una combinación Básicamente va a salir lo siguiente Sin embargo les voy a poner mi ejemplo Esto básicamente lo tienen que poner en el mismo orden que les sale Para que así les salga el paso Sin embargo voy a poner el mío Y bueno este es mi mazo como les estoy enseñando Básicamente es probar e intentar otra vez Lo único que tienen que hacer es ponerlo aquí en la página En todo caso de que vengan y tengan No sé un 3 círculos Y que no piensen que sean 3 círculos Le dan a otro y lo cambian Entonces les va a dar otra clave Básicamente es súper súper sencillo Simplemente prueben con las fichas que ustedes tienen Y muy muy posiblemente les va a dar la opción correcta Así que bueno para saber que este paso está completo Lo único que tenemos que saber es que van a salir Fuegos artificiales de las fichas Dándonos a entender que podemos proseguir con el paso Para proseguir con el siguiente paso Lo que necesitamos hacer es ver el número de la máquina Que es 1972 El cual tenemos que escribir un número en cada mosaico Es decir hay 4 localizaciones Uno por cada número Y aquí te muestro las localizaciones La primera localización se encuentra afuera de la disco Enfrente del pin cut Aquí básicamente vamos a ver unas velas que están prendidas Cabe decir que si tú llegas a fallar esto Tienes que pasar de ronda para volverlo a intentar La verdad son como aproximadamente 10 a 15 segundos Para que tú lo hagas Entonces aquí es muy 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 importante que tengas precisión Y que seas bastante bastante rápido Porque inclusive te vas a llegar a pasar bastante rondas Porque en serio si nos dan muy poco tiempo Realmente el tiempo es justo Si alcanza si es un poquillo de tiempo Entonces aquí escribimos uno De la siguiente forma La siguiente localización se encuentra Enfrente del dojo Por Racing Streets Igual apuntamos el 9 La siguiente localización se encuentra En la disco Al lado del perk Este está muy cerquita del primero Aquí es el 7 Y la última se encuentra En el dojo A la derecha En este mosaico igual Aquí apuntamos El 2 Una vez disparado A los 4 números En los mosaicos Vamos a poder obtener La tercera calavera Ahora Podemos proseguir con el paso Que es el más tedioso De todos A mi parecer Pues bueno Para este paso Lo que necesitamos hacer Es irnos arriba Por donde está la RPR Y vamos a encontrar Símbolos flotando Básicamente estos símbolos Que están flotando Se van a ir poniendo Uno tras uno Hasta llegar a la calavera Que necesitamos saltar Para agarrarlo Cabe decir que aquí Yo me llevé más de 6 o 7 rondas Realmente no recuerdo Porque Si tú te llegas a caer Tienes que volver a pasar ronda Para que estos símbolos Vuelvan a aparecer Si lo estás haciendo en cooperativo Te recomiendo que vaya Uno tras otro Para que tengan más oportunidad De agarrarlos Y que no te pongan nervioso Al final de cuentas Es un parkour Y está bastante Bastante fácil El único problema Es que necesitamos pasar ronda Para poder repetirlo Si es que lo fallamos Y con eso Tendríamos La cuarta calavera Y bueno Una vez tomando esa calavera Para la quinta calavera Es bastante Bastante sencillo Sin embargo Tenemos un gran costo Que pagar Lo que tenemos que hacer aquí Es que Tenemos que esperar A que pase el metro Frente al metro Va a estar la calavera Para hacerse la sencillo Y fácil de hacer Nos tenemos que suicidar Enfrente cuando venga el tren Básicamente nos aventamos A este Yo sé que da huevo Se puede agarrar Saltando hacia el otro lado Pero es bastante Bastante riesgoso Debo al final de cuentas No lo hice yo Porque ya tenía un chingo De rondas pasadas Y pues ya estaba bien cansado Era muy muy temprano Y pues bueno Nos suicidamos Y vamos a tener La quinta calavera Ahora ya nada más Por último Lo que necesitamos hacer Es marcar al número Que se encuentra Arriba de la máquina Que es 555-0152 Marcamos Nos va a responder un tipo Que ni al caso No nos da ningún tipo de información Y acabando la llamada Va a sonar la calavera Tengo tiempo para echarme una partida Y ahora si podemos ir A la máquina de Ghost and Skull Donde vamos a ver Que tiene bastante Bastante energía acumulada Suponiéndonos Que ya podemos Empezar este juego Básicamente este juego Es super 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 sencillo Es muy 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 fácil A los anteriores Que realmente tenemos Que matar una por una Ahora lo que tenemos que hacer Aquí es jugar Como un tipo de Candy Crush Donde pues si ves Que no le llegaron a jugar Que pues que raro Es como unir Básicamente Y lo que tenemos que hacer Es que a sus lados Van a tener otras calaveras Con signos de interrogación Le tenemos que dar Con la calavera Que tiene más cerca O sea si está más cerca Al azul Pues le das con la azul A estos símbolos Que están escondidos Y se va a iluminar azul Y así básicamente Lo tenemos que hacer Tres veces Como cabe decir Aquí jamás te mueres Porque bueno Cuando te mueres Simplemente te caes Y te caes Y te caes Y pues tenemos Tres vidas Básicamente aquí La única forma de perder Es perdiendo estas tres vidas Que estas tres vidas Se hacen una vez De que tú llegas a fallar Los tres tiros Realmente es super super sencillo Y créeme que nadie Nadie en la vida Se tiene que equivocar Porque está en serio Sencillísimo Pero en todo caso De que lo llegues a fallar No pasa absolutamente nada Lo único que tienes que hacer Es volver a entrar Cabe decir que son tres etapas En cualquiera de las etapas Es bastante fácil No es como de que pasemos A la segunda Y se nos complique tanto Lo único complicado Es que se nos agregan Más calaveras Pero pues nada Pero pues nada Que del otro mundo Básicamente pues es sencillo Y bueno Una vez completando La primera Segunda Y tercera fase Nos va a decir Que ganamos Aquí pues yo me caí Pero pues pueden estar viendo Que nos saca del juego Y una vez sacándonos Del juego Pues básicamente Nos da todo El percaholic El ogro Que el ogro no se me grabó Porque pues mi capturadora Ya no quiere Pero nos da el ogro De aplasta cráneos Espero que te haya gustado Si te gustó Puedes dejar like Compartir y suscribir Sabes que también Voy a estar subiendo más Shaolin Shofu Todavía quedan unos Que otros tutoriales Que les quiero sacar Y también Black Ops 3 Muy pronto se acerca La peor enfermera Y pues realmente va a regresar De una forma bastante Bastante épica Así que bien Muchísimas gracias por ver Nos vemos para el siguiente video Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por el apoyo Y nos vemos Hasta luego